Tú escoges a tu pareja y él escogió la suya, y en el segundo round la intercambian. Y de pronto un cochinero. Si quieres. No es en el segundo round, es en la vuelta, porque lo confunden con el round. ¿Quieres a Balam? Sí, puedes coger a Balam. Ok. Balam, Balam, aprovechame que estás aquí. Uy, quería pasar desapercibido. Vas con algo. ¿Listo? No, o sea, en el segundo round. ¿Listo? ¡Cállate! ¡Métalo! ¡Cállate, amigos! ¡Soy la misma! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡ time! ¡Adie, Marigua! ¡ Eh! ¡Adie, Marigua! ¡Adie, Marigua! ¡Adie, Marigua! Mijo, ¿tú qué pasaste? Si sabes que aquí vas a perecer, estamos en la plaza. Este es mi merced. Contra mí no lo puedes hacer. Arranco yo. El campeón de Jalisco no sabe proponer. Si, yo voy a perecer y gracias por matarme porque quería yo renacer Si tienes razón, yo no sé proponer, si no me propones nada yo sí sé te responder En serio, yo me mozo de ti, no me digas que eres bueno, que para mí no eres nadie menos ti En serio dices que te mata alguien, yo no te mato pero no te dan gracias pa' decir Él no es nadie en los versos, si pierdes contra de uno a nadie tú vales menos que eso Eso es lo que yo te ofrezco, no sabes proponer, tu dieta eres montesco Mira aquí tu nivel, da los es inoportos, yo si les gano victoria la aseguro Porque sabes que son bien putos, puedo perder con nadie y darle como ninguno Te das como ninguno, pero entre ninguno y ninguno nunca se formará uno Que tú si vas a matarme, entonces si te agradezco, muchas gracias por salvarme No, por ser al menos, no porque me monto atrás, yo me salvé en el rap y me pude encontrar Tú pierdes algo, te sientes menos que eso, ahora entiendo porque cuando ganas te me sientes mal No, exactamente, tú lo acabas de nombrar, tú tiraste el punch, no lo puedo reputar Yo me siento menos para hacer rap, es la ley del vicio, menos y menos más El menos y menos más no sabe la neta, el que suma si se asume para mí solo me resta Que no entiendes el problema, de que sirves el alguien si solo acabas como una cirueta Es tu mala respuesta, si no suma mi vida exactamente en contrarresta No entiendes, esa si es una respuesta, no como las que dices que es a medias y su fuerza Si tu venta pero no hay saquero, si por el puesto de trapero yo no maté si no lo veo El que suma resta no resta, porque yo le doy de más a menos, sonando más a menos Más a menos, menos veneno el que tú das, más a menos, más ruedos no ponerme no jamás Eres un pinche perdedor, me dan igual en la base, las reglas de valor El que suma no divide, tan solo me contrarresta, tu casa dividida, pusieron la casa en venta Que no aguanta, no hay problema, no estés haciendo algo, si al final no haces la diferencia Gracias si esta venta no la puede comprar nadie, porque no hay suficiente feria pa' hacer un buen cristal Si yo te diviso en medio de este parque, quedas con un vestido, al final no es tanto Tiempo, fuerte de aplauso, fuerte, fuerte, fuerte Y se viene el segundo round Sal, suéltalo hermano Ok, se matamos en 3, 2, 1 ¿Recuerdas cuando vendíamos pedo sin el cantón? ¿Recuerdas tu esclavidad? ¿Qué es lo que pasó? Voy a tener talento pa' ayudar a este cabrón, pero ellos conmigo tienen la diferencia que conmigo no Somos amigos, pero estoy haciendo flip, esto es un negocio, no hay amistades aquí Claro si hay poder, si los compas, si hay un flip, te borro 5 años, es un flip Que no alcanza la feria y luego negocios aquí, vida, clan, muerta, yo, negocios clean Este no se monta al hit, que no alcanzaba la feria, me dijo la chinita cuando fue con cepillín Con cepillín, pero que me va a contar, tú te vas depilado de la victoría, fuiste a fracasar En serio, ¿qué está tu es mal? Yo no sé qué te gusta ni liga con él, porque es Walter White Oye, pero ¿qué haces esta idea? Un flip, pero hace mucho tiempo que ya no dio esta idea Eso me da igual, el mister no sucede que la mano a la mano de Chad Ella está en ese bosque, pues muy mal si se ha portado Porque mi semilla busca White ni la ha encontrado Es donde se suicidan, es ese bosque hermano Es el bosque de la chica, es el baño de los monstruos En serio, 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 en la mano Tampoco va a comparar, de qué sirve si lo que dice, tanto no va a ser más Y un beso de un chica que se muere por un chica Yo vivo por vivir para que se fieste, pero no presente, no cambio el ambiente Las referencias que necesitamos son coherentes Y me hablan de ganos, cuando Wakanda es para siempre Wakanda es para siempre, eso lo lograste Y es para siempre porque la torce murió de cáncer El valle de los colgados, si vas a buscar encuentras por qué se colgaron Arranca Alphaguan, gente, atracción de este lado Se viene el minuto de Alphaguan Suelta los aos El valle de los colgados, si vas a buscar encuentras por qué se colgaron Todo dice lo que dice Las primeras vamos en manos Esa mano en el aire ¡Ey! 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 ¡Las pie en fuerte y pegamos fuertes! ¡Y se lo amamos siempre! ¡No, no! Lo suñita pero que siempre rima en la consola Acreo que al verse hoy le tocan las obras Cani, casi, verse que ahora Me siento Josh, hago una caramola Lo estás notando, idiota En la consola, le gano Esto no es por broma Hablamos de guantes, tú te cuidas sola Yo parezco drag queen por como pego la sombra Y su respuesta te está entiendo Porque no puede conmigo Eso es en serio Ahora mismo sabes que tus huesos Yo solo recuerdo, soy elefante en serio No puedo volar No tengo la mentalidad para poder Ser superior, pero bueno No estás ni al calzo Pobre angelito Michael Jackson Te estás siendo para afuera, neta Pero creo que la ruta la interpreta No me toques, soy selecta No me toques, es mi libreta Estoy mirando freestyle Dentro de la pista Porque sabes, ahora mismo no te juntas Yo soy como esa Fíjula de geometría porque tengo más puntas ¡Bien! Vámonos con el minuto de verse Un lápiz Un trofeo Y una cámara ¿Ok? Una vaca Un emoji de payaso Una copa Una cámara Suéltalo ¡Arania Messe! ¡Eso es una novena enlaida! ¡Eso es una novena enlaida! ¡Como es una novena! ¡Se lo vio! ¡3, 2, 1, S! Una vaca y un payaso, no lo creo Ya la entendiste, es el payaso del rodeo Por eso yo entiendo y no lo oponí, soy así ¿Entendieron? Hasta que me la cantes Alameda, es ti, no te das cuenta, bastardo Hoy la oracona la arranco, esa es mi campeón ¿Qué está pasando? ¿Te crees muy ágil? ¡Ay, mi libreta! ¡Ay, mi lápiz! Por eso yo soy más hábil Aquí yo llevando, soy como Nagasaki Una bomba aquí Le da miedo si usa lápiz Como Charly, Charly Tú no tienes el talento, ¿verdad? Solo te nos vas corriendo como Flash Por eso no tienes nada de mí Me ganó en mi lado exacto Porque yo soy tu Diga, qué malo eres Hoy te detienes fuera de superhéroes Qué mal que quedó este güey Cuando pierda, va a decir que dé Dame la última Sí, bastardo Hoy voy a quedar muy bien planeado En tu mente, en tu cuerpo, en tu alma Tatuado como tú es Luca, que era un payaso chicano ¡Bien! 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 Aquí seguimos la función Tenemos a Saturno Juan El mirado derecho que es el lado izquierdo Desde Puebla de Zaragoza Ok, entonces Tenemos lista la matemática La matemática A la cuenta Tres Dos Uno ¡Réplica! ¡Bien! 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 A doble tempo 4x4 Tres entradas Totalmente libre Arranca bien terminó en este caso ¡Sau! ¿Ok? Allá en casa lo están viendo Y aquí lo estamos sintiendo ¡Sau! 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 ¡SAIgs! ¡Sabi! ¡Sabi! ¿Qué me de estaba diciendo? ¿Qué me de estaba diciendo? ¿Por qué me da esta lynch? Es la plaza de toros, y lanzan flores al asesino Otra vez por lo mismo me va a tirar Aca si le gané, le puedes preguntar Con Kani si perdí, esa es la realidad Que el culero que te hace a la única batalla que voy a ganar legal Pues no es tan legal, porque no estás ganando Pero yo entiendo que de pura X el tesoro no has encontrado Aceptas que con Kani tú quedaste derrotado Que triste que perdiste y seguiste caminando Y seguiste caminando, porque yo busco un techo Y entiende que si el error está hecho, ya está hecho Yo busco un encuentro Me cortaron un brazo y me dejaron intacto el pecho Buscas un encuentro exactamente, soy un arquitecto que es un fantasma ¿Cuántos planos quieres? ¿Cuántos? Tú no tienes, quieres usar techo con tus límites Es más que suficiente Eres Vercel, no un fantasma Eres Vercel, no otra persona que no da las gracias Por eso era un chingo de mal viaje Por ganar se les olvide y se entienden en personajes Tiempo, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Para que no venga Para Saturno desde Puebla de Estaracosta Y a Juan desde Michoalcán Jueces, lo tenemos, ya no hay réplicas, ok Apuntándose los jueces, por favor El veredicto lo tiene a la cuenta Tres Dos Uno Se la lleva Saturno Un aplauso, un aplauso, un aplauso Y a quien sea Tres Tres Tres